Hola, yo soy Evo y John Face y esto es un video. Y recuerden que este video está traído gracias a TK2000, mi patrocinador oficial. Sin él no sería posible esto. Y ahora sí, vamos con el video. Bienvenidos a este nuevo tutorial de matemática. Es el primero de mi canal. Y esta vez les voy a explicar detalladamente y profesionalmente ecuaciones lineales. Sin nada más que decir, vamos a la teoría y a la práctica. Hecho por Evo y John Face. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tutorial de las funciones lineales. Vale, lo primero que se necesita para saber lo básico de las funciones lineales es... En lo que llamamos F sobre entre paréntesis X es equivalente a Y. Con lo cual, sería lo mismo que decir que F entre paréntesis X es igual a Y. Y con esto ya teniéndolo en mente, podemos comenzar finalmente con lo que serían las ecuaciones lineales. Una de las partes más importantes de las ecuaciones lineales es... Cuando tenemos que hacer el gráfico. En este caso, lo que vamos a hacer es, bueno, representarlo. Esto tiene que ir... Sí, esperenme un momento. Ahí está. Esto va así. Ahí está. Y esto va así, como si fuese el signo más, pero más, pero largo. Esto es lo que usted tiene que hacer en la hoja. Y tiene que recordar que el que está en vertical es el segmento Y y el que está en horizontal es llamado X. Teniendo esto en mente, después lo que tengo que hacer es, midiendo más o menos la hoja, yo lo que se hacía así, tenemos que ver los números. Aquí se los voy poniendo. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer en sus ojos. Perfecto. En estos casos, siempre tienen que recordar que el lado derecho, estos lados, este lado derecho, siempre son positivos. Y que de estos lados, el lado izquierdo de la hoja, ¿no? Son negativos. Sabiendo esto, entonces ponemos acá uno... No, 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 discúlpenme. No, es uno, dos, ahí está. Tres, cuatro, cinco y seis. Repetimos acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De este lado ya va a ser negativo, con lo cual este es menos uno para los dos. Menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco y menos seis. Este lo dejamos. Este lo mismo, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco y menos seis. Este también lo dejamos de lado. Entonces, ya teniendo en cuenta el gráfico, lo que ahora tenemos que hacer es la parte más complicada, pero al mismo tiempo más sencilla. Esperen que agrandemos esto. Ahí está. Muy bien. Ahora, tenemos que hacer un mini cuadrito poniendo X de un lado en el cuadro y del otro lado F entre paréntesis X. O también pueden poner Y, por si ustedes quieren hacerlo así. Pero, a mí me gusta más ponerlo como F entre paréntesis X. Es algo que me he acostumbrado. Y que me gusta mucho hacerlo. Bueno, dejamos entonces acá el cuadro. Acá, después de hacer todo esto, que es lo principal, el profesor o la profesora, convenientemente que sea profesor, pues nos va a dar un cálculo que puede ser, por ejemplo... A ver, puede ser cinco... A ver, puede ser cinco... No, pa, vamos a hacerlo mejor. Eh... Más sencillo. Uno sobre... No, uno X... Más tres. Supongamos. Esto, obviamente, nos va a poner como F entre paréntesis X es igual a uno X más tres. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Bueno, esta es la ecuación. F entre paréntesis X o Y es igual a uno X más tres. Así que, ahora, lo que hay que hacer después de que nos den la ecuación, es reemplazar la X, esta X de acá, la tenemos que reemplazar por los números que nos den en el cuadrito, en esta X, en este cuadrito, vamos a reemplazar los números. Los números nos los va a dar el profesor algunas veces u otras veces lo tenemos que hacer nosotros. En este caso, yo voy a darles los números y les voy a dar las explicaciones. Supongamos que, esta vez, el profesor se le ocurre poner menos dos, menos uno, cero, uno y dos. Entonces, como ya expliqué, el número aparecido aquí va a ser cambiado por X. Con lo cual, este menos dos va a pasar a suplantar a la X. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Vamos rando esto. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Uno por menos dos más tres va a ser igual a F sobre X. Ahora, haciendo la cuenta, menos dos por uno va a seguir dando menos dos más tres nos daría uno positivo. Este uno positivo es igual a F sobre X, con lo cual lo dejamos que menos dos de X es igual a uno de FX. Borramos todos los cálculos. Ustedes lo tienen que hacer más prolijo en los cálculos. Perfecto. Y ahora, llegó la parte más importante. Ponerlos en la recta que armamos. En esta recta, tenemos que poner los números que están en la tabla, pero en la recta. Esta es la parte práctica. Sabiendo que X da menos dos, buscamos el menos que está acá. Y buscamos el uno de Y, que es F sobre X, que está acá. Entonces, los unimos. Y el punto estaría justo acá. Justo donde está el menos del dos. Acá está el punto. Ahí está el primero. Vayamos con el siguiente. Menos uno. Menos uno de X. Lo vamos a cambiar. Este menos uno acá va a cambiar sobre la X. Hasta ahí estamos. Así que, vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer. Uno por menos uno más tres es igual a F sobre X, como ya habíamos dicho. Uno por menos uno nos da menos uno. Y si lo sumamos tres, el resultado nos va a dar dos. Con lo cual, acá lo rellenamos con dos. Perfecto. Tenemos menos uno de dos. El menos uno de X está aquí. Este de acá es el menos uno. Entonces, tenemos el dos de Y que está acá. Los tenemos que unir en la recta y estaría acá el resultado. Y acá, ojo que esta parte es importante ya que acá ya tenemos que empezar a unirlos. Pero nosotros les vamos a empezar a unir más tarde. Así que, vamos a seguir haciéndolo pero con los demás cálculos. Ahora lo voy a ir haciendo más rápido y espero que con estas dos explicaciones, estas dos, se haya podido darles, aunque sea un, una noción de a qué es lo que nos enfrentamos en esta práctica matemática. Ahora, ahí tenemos que hacer lo mismo con el cero. Uno por cero, ¿qué tal puedo ver? Más tres. Da cero. Cero más tres, lógicamente da tres. Entonces, cero de X nos da tres de la recta Y. Perfecto. Muy bien. Ahora, pues, anotamos el tres. Ahora cambios uno. Uno por uno. Uno por uno. Más tres. Uno por uno es uno. Más tres es cuatro. Entonces, uno de X que está acá, este uno. Uno con el cuatro de acá de Y que nos da acá. Y por último, tendríamos que fijarnos el dos. Acá ponemos, ahora sí. Ponemos el cuatro. Y ahora, hacer lo mismo pero con el dos. Uno por dos. Más tres. Uno por dos da dos. Más tres, cinco. Entonces. Buscamos, acá todos los resultados los adoptamos en la tabla. Y buscamos el dos de X que está acá con el cinco de Y que está acá. Y acá lo unimos. Como verán, ya están todos los puntos hechos y la tabla hecha. Pero ojo, ojo, ojito, no se confíen. Ojo. ¿Por qué? Al terminar de hacer esto, no hay que olvidar de hacer lo más importante. Vamos, agarramos esto. Con una regla, usted lo tiene que hacer en la hoja. Y trazan todas las líneas. Como verán, a mí me terminó dando recto. Exactamente. A mí me terminó dando recto en esta función lineal. Porque todos los puntos están bien hechos. Si le da recto es que todos los puntos están bien hechos. Y ustedes lo pueden alargar, lo pueden dejar corto, como quieran. A mí me gusta alargarlo porque, como ya saben, los números y las tablas son infinitos. Entonces, este es el resultado correcto y exacto de 1x más 3 igual a fx, o como a ustedes les gusta llamar, y. Y. Este es el resultado exacto. Hasta acá llegamos con el tutorial. Y. 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 Nada más que decir. Ojalá les haya servido ayuda. Recuerden que el canal es EWisonFace. El link se los voy a estar dejando. Acá. Justo acá. Así que sin más que decir. Yo soy EWisonFace. Y esto. Es un vídeo. Y.